Buenos días vecinos y vecinas de la costa, siendo las 11 horas del miércoles 13 de mayo, cumplo el informar con el parte diario, decirles que al día de la fecha el partido de la costa no reporta casos nuevos de COVID-19. Informarles que la Argentina en el día de ayer reportó 285 casos nuevos, de los cuales 80 corresponden a la provincia de Buenos Aires. También informarles que en la tarde de ayer se confirmó el octavo caso positivo dentro del personal de salud en la ciudad de Mar del Plata, de los cuales una de ellas, una doctora obstetra, que hoy se encuentra en aislamiento preventivo en su domicilio, desarrolló actividad el fin de semana en nuestro hospital de Mar de Ajo. Decirles que todo el equipo de trabajo de dicho hospital se encuentra abocado en este momento al aislamiento y seguimiento de todos los contactos estrechos que tuvieron con dicha profesional y obviamente cumpliendo con los protocolos que rigen tanto a nivel nacional como provincial. Decirles, como venimos diciendo siempre, la costa no es una isla, tenemos que estar en máxima alerta, pedimos a la población tener conciencia de ello, tener responsabilidad, mucha responsabilidad individual en lo que respecta al aislamiento preventivo y al distanciamiento social, respetar los protocolos que se han hecho para poder disminuir la transmisión de este virus.